Muy buenas chavales, de Caramelo y estamos en Downless Un juego que ha salido a hacer relativamente poco a través de la tienda de Epic Games O mejor dicho de la plataforma de Epic Games Es un Monster Hunter pero gratuito y con gráficos obviamente de Fortnite Por así decirlo, ¿por qué? Pues bueno, ya sabéis que Epic Games es la productora de desarrollo de gratis del juego de Fortnite Así que vamos a darle Lo he estado probando y me parece muy muy chulo Tiene una historia así que me mola bastante Así que podría jugar a tanto solo como con gente Las Islas fragmentadas, un cielo lleno de aventura y gloria Para los pocos valientes que osen sentarse al desafío Bueno, me callo, ¿vale? Así lo he dicho Slayers Ok, pues somos slayers o asesinos o mata lo que sea Vale, aquí tenemos el menú de personalización Tengo que decir que todo esto ya lo he hecho, ¿vale? Porque he estado probando el juego tal y cual Y me parece una pasada Voy a... Mira, como veis, puedo desde poner las cabezas El sexo masculino o femenino El color de piel, la cabeza, ojos Peinado, de barba En fin, puedo hacer un montón de cosas Incluso maquillaje, ¿vale? Que antes lo he liado Y he puesto maquillaje, le he puesto este maquillaje Y no sé, parece un poco... Eh, así que nada, voy a personalizarlo Y ahora volvemos Acabado, ya me lo he hecho Es igualito a mí, la verdad No hay diferencia entre esto y esto O sea, o sea... O sea, venga Vamos a darle directamente Lo que verdad es que está bastante chulo Pero venga, vamos a darle al listo ¿Estás listo para entrar en las islas fragmentadas? Sí Podrás cambiar tu personaje o tu apariencia En cualquier momento Perfecto, compañero Mira el tío Madre mía Qué portento de caballero La verdad Por cierto, una cosa que no he dicho Es que se puede jugar entre todas las plataformas Es multiprataforma Es decir, puedes jugar entre Xbox, PC y PS4 En el mismo sitio O sea, puedes jugar toda la gente En el mismo juego Podéis hacer batallas entre vosotros Bueno, batallas Cacerías entre vosotros, ¿vale? Voy a quedar la flechita en medio Aquí estamos Esa es nuestra nave En la que vamos con nuestro Comandante Sí, señor Me ha pringado ese Pringado Pringado de revento ¿Qué es? ¿Qué es? Hay más behemothos que se ponen en la frontera todos los días Y, como sea o no Estas personas son todos los que se ponen entre ellos y los buenos de Ramsgate Las personas que me paguen para asegurarse de que sabes tus actos desde un polo en el terreno Turbles Para que no lo sepa va de monstruos ¿Vale? Slayers Un chaval de monstruos dragones bichos de cazar y matar monstruos Vale Y has personalizado tu personaje tu... ¡Un héroe! Que me mato Ah, que me sigo cayendo Que voy Let's go, baby Espero que los que no estéis suscritos a este canal Por favor, suscribiros que voy a empezar a meter vídeos todos los días Incluso días con dos vídeos diarios Casi nada, compañeros Casi nada Suscripción Bueno, les agradece un buen comentario Hay que hacer que este canal reflote Que lo he visto hace muy poquito Bueno, aquí es lo que ha dicho y no lo ha Lo que ha dicho Lo que ha dicho es que tenemos que matar al Nasser para quitarle su combustible ¿Vale? Porque lo que él suelta es el combustible para nosotros Vale, pues este seríamos nosotros Como veis tiene gráficos de Fortnite porque lo he dicho O sea, el desarrollador es el mismo que el de Fortnite Por cierto Mi nombre es Caramelo YouTube ¿Vale? Así que el que quiera agregarme perfecto y lo agregaría ¿Vale? Así podemos jugar juntos ya que como he dicho juego totalmente gratuito y se puede jugar entre plataformas Ahí son nuestros primeros enemigos Sacamos nuestra espadita Let's go Qué guay y los dragón tiras así Toma Tom ¡Ostras! Vale ¿Puedo esquivar y todo esto? Sí Mira que le he pegado tú ¡Esquiva! Toma Espadazo fuerte y al carrer Okidoki Vale Como veis arriba a la izquierda está nuestra vida Lo amarillo es la estamina Behemoth Y abajo azul eso es como si fuera un superpoder Vale Aquí está el Behemoth Vale ¿Me ha pegado? No, no me ha pegado He conseguido actuarlo Vale Al botón 1 usaré la corrupción Ahora sí que me ha pegado por leer eso A lo cual ataque especial Mira Vamos a hacer ataque especial Ahí está Nos vemos Super Saiyan Como veis hago mucho más daño Quito mucho más obviamente mucho más vida y me muevo mucho más rápido Guau Tapa que ya le he cortado la coda Esquiva Cuando esquivamos somos invulnerables o sea no nos hace nada daño ¿Veis? Pasa que es complicado porque tienes que ¿Veis? Ahí no me ha hecho daño porque justo le he dejado atacar Ahí Uff De mi abierto Venga ese es ataque fuerte Esquivo Le doy la Q Vámonos compadero Le estoy poniendo finísimo Madre mía Está guapo o sea visualmente es una pasada Venga compañero te queda poco Vale hemos equivocado perfectamente Venga aquí no vas a escapar no vas a huir necesitamos tu combustible Ahí me ha pegado Piedro Mi personaje parece un poco de hombre mujer y viceversa para la gente que no sepa cuál es el programa este es un programa en el que se va a buscar citas y tal y se va a conquistar a una dama o a un damo o sea un caballero vaya ya seas hombre mujer y todo eso o viceversa Ah pues no el aider es el combustible que está por aquí vale no no me he empezado el aider es el combustible del barco el combustible del barco se encuentra para ir cerca parece que estaba cerca de un cacharro ok pues aquí empezamos nuestra gran aventura lo dicho si queréis que siga con esta serie un buen es el f no sé a cuántos likes llegaremos o sea os quiero llegar de momento porque no sé cuánto poner pero vamos a poner un ratito de 250 likes yo creo que podemos hacerlo nuestro nuevo canal ayer subimos casi mil suscripciones en un solo día sabe una locura esa es la ciudad la ciudad bueno no sé cómo se llama la ciudad no os voy a engañar sinceramente ok buen aparcamiento amigo mueve mueve ramsgate se llama que ella puede haberse acercado y hablar con ella muchas gracias amigo me gusta su voz me gusta bastante bien pues como veis arriba a la izquierda vamos a ponerlo justo así para que veáis mejor pone por uno nuevas misiones disponibles y como veis aquí en el mapa o la brújula que pone justo arriba del todo pues se ve ahí una interrogación hay que ir para ti aparte todo estos ya son jugadores reales vale estos son jugadores reales aquí ya podremos jugar con nuestros amigos con nuestros que nosotros quisiéramos vale como veis este es de pc este es de ps4 el señor apiun naiko es de pc hay de todo vale os han contado antes incluso jugadores de consola o sea de xbox de todo un poquito vale vamos a hablar con nuestra amigota con catherine sorrent aprecio el rescate y no me andaré con ruegos ya estás a la altura de cazar por tu cuenta esta nave es tuya considérala un agradecimiento por salvarme la vida y de todos modos necesito quedarme aquí para coordinar el entrenamiento de todas esas personas recién llegadas quienes pasarán a ser reclutas si estás listo para dejar esa espada de entrenamiento tengo algo para ti un arsenal completo de armas de recluta de range gate forjadas con acero obstiense las necesitarás para comenzar a cazar a los behemoths más jóvenes de la frontera protegida puedes equipar cualquier arma que quieras en tu equipamiento también necesitarás mejor protección le he dicho a moira en la herrería highscatter que te espere es hora de que aprendas a usar el poder de los behemoths en su contra el círle las piernas un poco y luego lleva la pelea de los behemoths volveremos a hablar pronto habla con cat acerca de las nuevas armas que tienen para ti y luego habla con la forjadora de armas para aprender sobre la forja de armaduras con materiales de behemoth ok vale convierte en maestro slayer el sistema de maestría está repleto de objetivos para que cualquier slayer lo compete mientras mejora sus habilidades con diferentes armas y caza a los behemoths de las islas fragmentadas acceda a la ventana de maestría pulsando escape y selecciona maestría a medida que ganes experiencia mejor dicho maestría tu nivel de slayer también aumentará y a medida que este aumento también lo hará tu eficacia con vida incrementados y diversos beneficios ok si nos vemos de vuelta vale pues tenemos que ir a la herrería que está como veis allí al fondo porque nos lo marca esa interrogación o esa exclamación mejor dicho pero estas son cositas que hay que coger mira objetos del pase de cacería acabas de recolectar tu primer objeto del pase de cacería recolecta marcas de muertes para ganar cazacorazones o algo así creo que he puesto hay bastantes por todo este mapita así que las iré cogiendo si las voy encontrando mira es aquí moira heis que tal hey there hey hola que tal reúnete con la forjadora de armas vale pues ya vamos a aceptar vaya mira lo que ha traído el nasser te dije que no dejaras que le hicieran marcas de dientes o armaduras pero bueno un gusto verte por lo que Kat me ha dicho ya puedes probar la mercancía buena armaduras fabricadas a partir de materiales de behemoth uy esa cabeza o lo que algunos slashes se refieren como partes rotas no duras mucho sin algo para proteger esa linda cara tuya gracias pero puedes usar los trozos que recolectaste de ese behemoth joven para refabricarte un yelmo nuevo bueno digo yelmo pero en realidad esto es más como un gorro reforzado y también es calentito ok abre la pantalla de fabricación para crear un gorro de nasser perfecto vale los artesanos de Royce Gave pueden utilizar los materiales bueno si lo queréis lo quedo por aquí pero al principio ya está vale vamos a darle a crear es este si es este de aquí vale me cuesta 40 de rams que es el oro ya que lo tenemos vale pues adelante me da masura anémico reduce la duración del estado de herido en 50% vale ah he también ido al inventario perfecto vale mira aquí podríamos mejorarlo pero necesitamos el orbe neutro vale ya lo tenemos equipado pues ya está ok ya está en principio y ahora tenemos que ir a aquí vale a la herrería caza de trofeos hablo con el admirador Wills Burner para hacer cada forja vale pues damos a aceptar un placer volver a verte le han dicho a Wills que yo ya lo tenía todo listo para dejar atrás tus armas de frenamiento y fabricar algo nuevo yo también quiero fabricar nuevos diseños nunca antes vistos en la isla fragmentada combinando la calidad ostiense con el poder inherente de los behemoths mis más recientes esquemas combinan una feroz arma ostiense con la esencia del behemoth traga fuegos conocido por Slayer como Embermane Joven caza a este feroz bestia y tráeme sus materiales Will te forjará un arma que hará que tus enemigos se derritan de miedo la cacería ha comenzado visita el tablón de cacerías en Ramsgate para encontrar nuevas cacerías y para crear tu proyecto hacia las islas fragmentadas también puedes hacer el tablero de cacería usando escape tarjetas de maestrías bloqueadas Ember oh que guapo lo han dado tarjetas de armas bloqueadas vale pero para eso supongo que tengo que cazar al monstruo obviamente mira como veis aquí hay una garra esa garra es para bueno para ir a la cacería así que vamos a ir mientras por la cacería lo mantenemos rastreo vale mira el bemount ignios aquí lo tenemos he cambiado la cámara de sitio porque estaba viendo que no se estaba grabando el tema de las bueno de las interacciones con las personas y tal dice un betemount rápido y veloz que aún no se ha alimentado de suficiente aire ignio para usar ataques de fuego contra quienes intentan cazarle un embermane joven no es un enemigo que se deba subestimar se recomienda ataques rápidos y tácticas a que les podáis recomendado 50 Rams 160 vale pues vamos allá comenzar cacería vale aquí siempre tenemos que esperar como veis arriba ya se está bueno empezando la cacería si le damos a la H o al botón que sea pues pone la búsqueda aquí vamos a participar junto con otros cazadores del juego vale es decir ya sean de Xbox de PS4 o de PC vale aquí vamos a tener lo que nos va a dar dice pista golpea la cabeza de un embermane con un ataque pesado mientras se esté invistiendo para aturdirlo bueno es que no puedo poner la cámara en ningún lado porque se pone a izquierda a derecha y en fin bueno podemos ir dando vueltas mientras por el mercado así que voy a esperar y voy a recoger todas las banderitas de estas que veas hasta que empecemos mira que sale la cabra tú el cabra esto bueno no sé está todo guay ¿no? lo voy a tener yo así uno de mascota no sé si podré supongo que sí pero lo que nos pongamos como veis se pondrá en nuestro bueno en nuestro inventario nos ha puesto ese rico casquito ahí todo chulo que nada más que nos da uy ya ha empezado con menos vale le tenemos que dar al H y ir ahora bueno porque decir el casco solo nos da un poco de protección contra frío porque otra cosa vale aquí tenemos vale mira aquí tenemos los counter y las contras mira con armas gélidas le hacemos daño con armadura ignia es bueno para protegernos vale está bastante guay golpea la cabeza donde mermane vale pues vamos a zarpar hemos encontrado a unos luchadores a unos amiguitos nuestros por aquí por lo que se ve ok A51 Varianx y Gambis vale mira somos todos un poco iguales ah no sus trajes son mucho mejores que cabrones tío ah claro mira su ah mira sus armaduras tío bueno da igual sus armaduras son mucho mejores que las mías supongo vale estamos por aquí en el lugar donde hay que cazarlo vale a la izquierda como veis se ve todo el tema de sus vidas y eso aquí estoy yo en plan en primera plana me puedo poner camuflajes o metidos de guerra en la cara pero no he querido vale o sea porque los cabrones me gustan demasiado caza al Bainwood y los alrededores se puede ir cogiendo si mira esto se puede ir cogiendo ah esto es para correr mucho más rápido supongo ¿no? mira podemos ir cogiendo setas o un godeira vale lo estoy escuchando por aquí arriba aunque no se si es eso o es otro monstruo vale si 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 lo estoy está por aquí abajo lo estoy escuchando mira mira lo veo lo veo lo veo vale mis compañeros están entrando en batalla así que let's go compañero el camino aguanta amigo sacamos el hacha mira mira para que mira para que los aliados sepan que están aquí tío que bueno a por el uh a la cabeza amigo vale no se como ataca esto vale tengo la vida al tope vale dice con toda tu aguante uh el aguante supongo que es la stamina me pegamos ahí la cabecita vale está cansadito el monstruo vamos a pegarle la cabeza que es donde más daño le hacemos vamos a intentar esquivar todos los ataques que nos haga la equipe para desenvainar vale desenvainamos desenvainamos aquí amigo no huyas uy porque va a huy ah me han vestido hostias que guad ya me ha pegado tú venga amigo levanta joder le has robado conmigo tú esto para que es no se para que eso no se eso no se para que era pero venga vamos a pegarle una buena guad ya va el tío este el tema de consejo nos ponía que le pegásemos en la cabeza y ataques ligeros y tal mira aquí es que podemos ver la vida de nuestros compañeros somos el que mejor estamos de verdad creo que me he curado la vida pero no le he dado las pociones ahí está la cabeza la cabeza la cabeza lo suyo cuida que ataca ahora ataca cuida están guapos los monstruos están súper bien hechos hostia tú el árbol what the fuck se rompe el árbol tú ven aquí amigo ven aquí toma ahí está la cabeza la cabeza mucho más daño aguantad amigos aguantad vale va a investir va a investir va a investir te voy a esquivar amigo vale casi hostias vale mira el compañero donde lo has subido tú amigo vuelve hombre mira ahí viene otra vez venga chufla chufla está en cabecita en la cabecita aguanta que te cagas me gusta porque no es que sea en plan le te caes tres zapatos y mueres no no aquí tienes que darle bastante entre cuatro personas o sea ni te amas dale compañero ven aquí perrito no es cosa tuya solo quiero todo lo que tengas ay se le ha caído el cuerno ah le hemos roto el cuerno tú guapo no me he dado cuenta pero bueno vamos ven aquí ven aquí ven aquí esquiva uy madre me te llega a enchufar con eso y te manda a pekin tú a pekin del downless hostia se me ha pegado me ha pegado a ver que hace esto ah esto me cura vida que bueno vamos a usar la cup por fin a tope compañero ahí está le pegamos a nosotros lo que pasa es que se mueve muchísimo tío vale ahora 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 ahí está está ahí el tío descansando ahí está madre mía como estamos pegando tú si embermane joven cazado perfecto en cuanto tengo puesto que mierda esa dice tu rango ese rango de equipo ese plus no sé cuál es mejor la verdad supongo que el de mi equipo ok vamos a continuar aquí nos ponen todo lo que nos han dado nos han mandado un montón de cosas aquí hay incluso un pase de cacería de élite que es un pase de batalla pero de bueno pues eso como si fuera del fornite pero de aquí vale ya da un montón de cosas vale me han dado un montón de mierdecitas perfecto abandonad la cacería ok pues primera batalla con éxito fuera del tutorial por así decirlo completada hace élite por menos llega con fuerza a la temporada 5 del pase de cacería cuchillas ocultas con el nuevo paquete de la senda élite este paquete proporciona 15 saltos de nivel bueno creo que cuesta 10 euros el pase de momento no lo voy a pillar vale o sea me lo pillaré con el tiempo no voy a engañar la verdad no voy a decir pues me lo voy a pillar no cuando el tiempo igual de aquí a un par de capítulos y veo que la cosa va bien pues me lo pillo vale y así voy avanzando pues lo he dicho no me voy a gastar 10 euros en un juego que bueno que no me va a dar nada por así decirlo vaya de momento me gusta pero no sé hasta cuánto porque si a vosotros no os gusta pues dejar de subirlo los vuelve a poner en cuenta entonces pues eso cacer trofeos estos materiales aún están bastante calientes perfectos para la forja ahora asumiendo que tenemos todas las partes necesarias Will se puede poner malos a la obra ok pues Will dale vida vale a Will le alegra que le hayas confiado la fabricación de tu arma por cierto si queréis que lea esto o sea queréis que lea esto o queréis que lo omita vale déjamelo para el siguiente capítulo si queréis siempre y cuando tengamos todas las piezas necesarias comenzar a forjar donde podemos si aún no tenemos todas las partes me temo que tendrá que vale que sí entra en la patria de fabricación vale al mejor amigo de Slash Willers Will Bormer el armero de Ramersgate ha dominado el arte de forjar armas cuerpo a cuerpo usando materiales obtenidos al cazar bemut está todo guapa la arma venga crear amigo vale pues es ¿cuál es? ¿qué arma es? hojas furiosas qué guapo ¿no? este alfanje de Embermane creo que es este sí a ver ah mira yo es que tengo estos dos armas hostia pero es que claro mira esto tiene 80 y 70 y este tiene 100 y justo pasa un maldito avión por aquí al lado perfecto vale 100 más 80 de fuego tú ese es muy bueno vale vamos a darle a este crear tenemos que darle pulsado objeto añadido al inventario perfecto le damos a equipar ya estaríamos equipados le damos a volver ah ok pues ya estaría compañero alfanje de Embermane objetivo de maestría completado vale mira si le damos al escape vemos por aquí el tema de tanto las misiones que tenemos vale que no hemos ido a ninguna todavía el pase de cacería que aquí podemos ver todo lo que no está estos son desafíos sombrales y como veis aquí nos van a ir dando cositas veis o sea por aquí vamos a ir viendo nuevas skins como estáis viendo o sea igual que fortnite pero con otra temática vale no es solo matar y matar en un battle royale sino que tiene una especie de historia o juego con otras personas vaya vale podemos ir para allá vamos a seguir cogiendo nosotros las banderitas mientras vamos de camino vale he encontrado este pozo que me lo ponía aquí eso no se que era a ver mantén vale núcleo de slayer de bronzer a ver un poco común abrir ah son como si fueran cofres esto que es abrir todo obviamente compañero célula acrobática más uno célula ágil célula ah mira que guay ah y eso ahora no lo podemos poner a ver si le doy ahora mismo al escape wow mira lo que he encontrado tú o sea hasta por aquí vienen tres maestrías aquí están los monstruos contra los que nos hemos enfrentado están súper chulos el tema de los gráficos y tal o sea me mola bastante vale aquí tenemos las maestrías porque hay diferente mira hay diferente armamento incluso de pistolas estas son alabardas supongo que guapo está muy muy guapo vale pues no he encontrado el tema de las no he encontrado eso igual no lo he visto la verdad mira aquí tenemos el tema de movimientos para hacer combos y todo eso vale vale bastante vale pues vamos a seguir con nuestra amiguita Katherine Thorrell ponte tu nuevo equipamiento para que Kat pueda ver que tal te queda ok ahí estás había empezado a pensar que te habías caído al andar por el muelle veo que has estado hablando con Moira y Wills pues bien veamos que tal te queda tu nuevo equipamiento equipándote abre la pantalla de equipamiento para equipar tu nueva arma y armadura ya lo tengo en principio vale avanza y caza demuestra a Kat Thorrell que puedes manejar las muchas responsabilidades que presenta ser slayer vale alcanza nivel 3 de slayer caza un drash joven caza un warrior joven vale pues todo esto va a quedar para el siguiente capítulo bueno no vas a subir al vórtice inexplorable con ese equipo pero estás listo para volver a la frontera protegida y enfrentarte a nuevos desafíos tengo algunos consejos sobre donde concentrar tus esfuerzos pero tú mismo puedes decidir cómo completar estas tareas has demostrado que puedes encargarte de behemoth que se alimentan de aider elemental así que me parece que este es el siguiente paso a seguir aumenta tu maestría cazando a un electrificante drags joven y a un helado boris joven también por lo que veo son elementos de si son elementales vale son enemigos elementales hemos estado con uno normal otro del fuego vamos a ir con uno de la electricidad y otro de el hielo deberías hablar con el contramaestre acerca de suministros que puedan ayudarte y definitivamente pases de visitar intermediario vale lo ponen por aquí tarjeta de maestría desbloqueada drags ok pues bien vamos a quedar este primer capítulo por aquí viene tal que sean los oh que guapo los capítulos de unos 30 35 40 minutos vale porque sé que que a muchos os gustó en este tipo de vídeos que sean así larguitos así que nada mi gente un placer espero que habéis llegado hasta aquí que os parezca muy chulo el juego y que lo apoyéis obviamente como se merece ya que si no se apoya pues yo dejaré subirlo pero bueno un placer un buen desagrecer nos vemos en el siguiente vídeo adiós